¿Qué te hizo la piña, Ivo? Vive en una piña debajo del mar. ¿Quién es? Buenos días, Ivo. ¿Cómo estamos? Alegra, porque es luna, damas y caballero. Buenos días. Contame, Chef, ¿cuál es el remedio que nos tenés el día de hoy? Mira, hoy traigo algo bien curioso. Todavía tengo la imagen en la cabeza. Fíjate cuando la mamá de uno de mis mejores amigos de la escuela le dijo a mi mamá hágale eso para que se mejore de la gripe. ¿Y se mejoró? Me mejoré, pero solo haberlo escuchado me dio un poco de asco realmente porque la combinación no suena a algo tan común. En el remedio del día de hoy vamos a estar haciendo algo para cuando se tiene gripe, tos o se siente mal de las vías respiratorias. Muy interesante, ok, vamos a ver, explícanos. O sea, me acuerdo de la cara que hice porque le dijo hágale miel con cebolla y ajo y va a ver que en nada se va a mejorar. ¿Pero eso lo consumís en forma de té o como postrecito o con cucharita? Con una cucharita, con cucharadas. Entonces, el método consiste, fíjate que no sabe mal realmente, el método consiste en cortar cebolla de la forma que usted quiera, lo puede cortar en trozos grandes, ella incluso le mandó una foto a mi mamá y tenía el bote de miel con los pedazos así de cebolla adentro del bote. No te creo. Algo bien curioso, ahora que estoy grande, que ya empezamos a aplicar un poquito más técnicas en cocina, eso no es nada descabellado. Ahora vemos muchas mieles que las aromatizamos con los sabores para utilizarlas en comida salada. Por ejemplo, hay miel picante, por ejemplo, miel con ajo y queda bastante rico. Esto realmente lo podemos utilizar, por ejemplo, con ciertas comidas, pero más que todo como nuestro remedio casero. Como usted puede ver, una de las cosas que me fascinaba es que la miel cambia de textura por completo, deja de ser espesa y se convierte líquida. Miren, se pueden ver. Porque tira una pinta como de chimichurri, como de chimichurri, solo de cebolla. Con el color, correcto. Sí. Pero realmente esto nos viene a ayudar a las vías respiratorias. Les recuerdo, la miel en la combinación con la cebolla nos viene a ayudar no solamente con las vías respiratorias, sino también con la circulación. La cebolla también tiene muchas propiedades que son bastante buenas para nuestra salud y esta combinación ayuda a potenciar estos beneficios que tienen para ser de una forma más apta, más óptima. ¿Por qué? Porque cuando alguien está enfermo, por ejemplo, solo sin los pedacitos de cebolla, mucho ojo, con la cucharada, la agarré y con dos cucharaditas ese niño en la mañana, a mí me daba una en la mañana y una en la noche, créanme que en tres días yo ya estaba más que sano. Muy bien, la verdad. Es algo bien curioso y interesante porque uno no está acostumbrado a los medios caseros para curar la gripe. De hecho, los medios que uno más utiliza quizás es la miel con el limón, el tecito de genibre con miel, sí, correcto, nada más. Siempre les queremos recordar, estos son alternativas o cosas que podemos utilizar para ayudar, pero siempre, siempre, siempre vamos a buscar la consulta de un doctor calificado. Les recuerdo, estos solo son los remedios caseros para utilizar, obviamente, así como lo dice, en su casa, pero esto no va a ser la solución a todos los problemas. Si usted se siente mal, si usted tiene bastante, esto lo puede agregar a su tratamiento ya con sus jarabes, con todo lo demás, su cucharita y eso le va a ir ayudando más sin tener algún impacto químico en su sistema. Ese es el propósito de esto. Así que, si igual usted siente mal de salud, créanme que hacerse sus exámenes, ir al doctor, visitarlo, no está de más. Siempre es lo más maduro, lo más correcto hacer, siempre ir con un experto a solucionar el problema. No, y la verdad que está muy bien porque está parte de un medio preventivo para muchas otras cosas que te puede provocar una gripe. Claro que sí, así como dice Ivo, nosotros no tenemos o no fomentamos mucho la cultura de prevenir, de ser preventivo. ¿A qué me refiero con esto? A abordar esa enfermedad, abordar eso antes de que se presenten los síntomas. Entonces, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, estamos en cambios de clima bastante pesados. Bastante bruscos, sí, sí, definitivamente. Bien, me puedo tomar una cucharadita de esto en la mañana antes de salir del trabajo y, si bien no estoy enfermo, voy a tener las defensas altas por eso que consume. Así que, una muy buena alternativa que realmente no requiere mucho dinero y, como usted puede ver, puede leer en internet también todos los beneficios de esta combinación, pero como le digo, lo principal es las vías respiratorias y también el sistema sanguíneo. Así que, ahí tenemos el remedio casero del día, un remedio bien sencillo. Igual, podemos variarlo, le podemos agregar un poco de limón para mejorar el sabor. Muy bien. Ahí queda el gusto de cada quien. Como les digo, lo importante es que usted lo consuma para mejorar su salud y para estar sano siempre. Muy bien, Chef, la verdad, muchísimas gracias. Aquí tenemos los ingredientes en pantalla, bien sencillito. Como les había comentado, vamos a ocupar una unidad de cebolla picadita, vamos a ocupar también un bote de miel, dos unidades de dientes de ajo ralladito y también una unidad de limón, obviamente ese limón, preferiblemente se lo pueden agregar cuando vaya a servir la cucharadita para mejorar el sabor en sí. Sí, perfecto. Que no dé asco por si a alguien le da asco el sabor. Pero créanme que no se siente mucho el sabor a cebolla, predomina el sabor dulce de la miel, no va a haber ningún problema. Perfecto. Así que usted ya lo sabe, damas y caballeros, el chef, aparte de ser chef, tiene indicios a ser médico este muchacho porque conoce de remedios caseros que mamá le fomentó. Ey, es cierto, los remedios caseros que mamá te fomenta, hermano, dan resultados 100%. Mi abuelita tenía una lista que no tenía. Uy, las abuelas, definitivamente. No, chef, te agradezco muchísimo y en nombre de los caballeros también porque son cosas muy importantes de saber y aparte, económico. Como siempre te lo menciono, gracias porque son cosas bastante económicas. Lo más que te puede salir caro es la miel, y ni tanto. Correcto, aquí tenemos muy buenos productores de miel, miel local. Sí, ni tanto. Siempre revise porque también hay muchas estafadoras que venden azúcar. Azúcar derretida, como si fuera miel, bárbaro, no sean así. Así que así nos quedamos en remedio casero el día de hoy, pero los chicos están más que listos también. Rayty Rivas está más que listo, así que vamos a ir con ella rápidamente para que nos comente qué es de bueno en esta mañana.